Música Señal Memoria reserva series de ficción histórica donde es posible reconstruir los hechos de la independencia aquí en el sur de Colombia. Por ejemplo, sobre la batalla de Bomboná existe un capítulo en la serie Bolívar, el hombre de las dificultades. Despreocúpese coronel, ya me conocerá en el campo de batalla. Voy a destruir con pérdida insignificante para nosotros todas las tropas insurgentes. Y entregaré a las órdenes del capitán general Murgueón, vencido y humillado, al que se titula Libertador de Colombia. Pues mira, aquí en Bomboná ocurrió una batalla que fue la más sangrienta de toda la independencia. Se dio en 1822 el 7 de abril. Bolívar tenía la intención de ir al sur a ayudar a Sucre para la independencia del Ecuador. Entonces Bolívar decidió no atacar a Pasto porque era supremamente peligroso, le recomendaron no hacerlo. Y por eso tomó este camino que se dice que era el callejón, digamos, de los tapiches. Aquí estaba, era un callejón cerrado, por decirlo así. Cuando los realistas y los pastuzos se dieron cuenta de esto, salieron a atajarlo, simplemente aquí en Bomboná, en grado de Cariaco. Por eso se discute sobre Cariaco y Bomboná. Y la batalla se dio en un zanjón, que es bastante profundo, entre Bomboná y Cariaco. Entonces Bolívar llegó por la tarde, empezó la batalla, hacia las 2, 3 de la tarde. La batalla fue muy fuerte. Bolívar tenía más o menos 2.400 hombres. Los realistas eran 1.200, 450 realistas y 750 milicianos pastuzos. Ellos se habían parapetado muy bien, tenían trincheras. Entonces disparaban desde un sitio alto, mientras que Bolívar tenía que bajar al zanjón y tratar de subir. Eso fue realmente una masacre. Entonces Bolívar envió dos batallones, el Bogotá y el Vargas, a atacar ese sitio. Y fueron destruidos en cuestión de media hora cada uno de los batallones. Luego mandó al batallón Vencedores de Boyacá, también a atacar, que corrió la misma suerte. El batallón Rifles, en cambio, que era el que le quedaba a Bolívar, lo envió a hacer otra. Atacar a la derecha de los realistas, pero tenían que subir por unas lomas muy empinadas. Dicen que tenían que usar las bayonetas para poder trepar. Y atacaron el ala derecha de los realistas. Lograron vencer el ala derecha y prácticamente se hizo de noche y se acabó la batalla. Eso fue en resumidas cuentas ese día, el 7 de abril de 1822. Con un saldo de más o menos 800 pérdidas por el lado de Bolívar y de unas 200 por el lado de los realistas. Fue realmente muy sangriente esta batalla. Estamos en la casa de Hacienda San Antonio de Bomboná. Es una casa muy antigua, que debe tener esta casa por lo menos 400 años. Aunque aparentemente se le han hecho varias reformas estructurales desde el principio. Se cree que ya es la quinta casa más o menos que existe. Es una casa hecha de paredes de barro, de tapias pisadas. Como ven es de dos pisos y tiene una atalaya, que es una cosa rara en las casas coloniales. Esta casa, la importancia que tiene, aparte de su estructura y su belleza, es que esta casa estuvo aquí Simón Bolívar después de la batalla de Bomboná, que fue el 7 de abril de 1822. Después de la batalla, Bolívar terminó con muchas pérdidas humanas. Aquí tuvo que haber atendido a mucha gente, muchos heridos. Y luego, en lo que mi padre llama la batalla diplomática, Bolívar desde aquí se comunicaba con don Basilio García para acordar una tregua y otras cosas que tenía que hacer después de la batalla. Y por eso duró aquí nueve días completos. Finalmente, Bolívar tuvo que retirarse hasta una población que se llamaba El Trapiche, actualmente Bolívar-Cauca. Entonces, la importancia de la casa es esa, ¿no? En nuestra familia está esta casa desde mi bisabuelo. Hace más o menos 150 años, de mi bisabuelo pasó a mi abuelo Isaías y de él a mi madre, María del Carmen, Mimi Guerrero de Díaz del Castillo, Mimi Guerrero Fernández de Córdoba. El señor de Bomboná es una imagen hecha en madera, seguramente con yeso, muy antigua, presumimos que es de origen español, porque en 1702 existe una escritura de una venta de la hacienda en que se hace el inventario y ahí aparece una capilla de teja y aparece el exeomo, también una virgen de la virgen de Rosario de Retablo, un ara y un misal viejo, entre otras cosas. Luego sigue el inventario de todo lo que tenía la hacienda. Entonces, eso data de que el señor de Bomboná por 1702 ya existía aquí. Consacá es un municipio que queda ubicado en el departamento de Nariño, en el suroccidente de Nariño, ubicado en la circunvalada Galeras, que da 54 kilómetros de la ciudad de Pasto. Cogiendo la ruta entre Pasto y Piales, desviamos. En el municipio de Consacá estábamos ubicados alrededor del volcán Galeras. A todos los colombianos que los estamos esperando acá en Consacá, el rincón histórico de Colombia, que vengan y conozcan la historia de Colombia, cómo pasó, que vengan a mirar sus paisajes, que vengan a identificar todos los cañones que existen acá en el municipio de Consacá, que vengan a identificar también su clima, su gastronomía y que vengan a pasar una tarde espectacular. Señal Memoria. Imágenes y sonidos para la historia.